Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿qué te parece ese paternalismo totalitario de Sánchez que quiere que le agradezcamos que nos deje vacunarnos aunque no le votemos? Bueno, yo iría más allá de ese paternalismo, ¿no? Lo digo porque el subconsciente de este señor, de Pedro Sánchez, a mí me empieza a dar pánico. La frase no la lanza haciendo muecas ni gestos, ni dejando constancia de que se trate de una ironía, de una gracia, de un chiste que maldita la gracia que habría tenido. No, no, es que la dice serio. Claro, con lo cual yo me pregunto, ¿en algún momento este señor ha barajado la posibilidad de segmentar la población y que algunas personas tengan derechos y otras los pierdan, y unos tengan libertades y otros los pierdan, dependiendo del planteamiento político que tengamos cada uno? O sea, yo, sinceramente, yo es la primera vez que he escuchado a una persona decir una barbaridad de este tamaño. Es que no hemos pedido la opción política para vacunar. Perdón. Ah, y espera que le demos las gracias. O sea, punto uno, usted, señor Pedro Sánchez, aunque se lo haya creído, ¿vale?, en sus sueños, yo ya empiezo a pensar que este señor se levanta por la noche y se pone la corona de Burger King y se cree rey y algunas cuestiones de estas. O sea, las vacunas no las pone Pedro Sánchez. Las vacunas las pagamos todos los españoles porque las hemos comprado con el dinero de los presupuestos generales del Estado. Las hemos pagado y, de hecho, nos han llegado bastante tarde. Bueno, pues simplemente con el hecho de haberlas pagado y de haberlas comprado, llegaremos todos al acuerdo de que lo único que ha hecho él es gestionarlas, ¿vale? Él las ha gestionado. Muy bien. Pero las ha gestionado de qué manera. Ah, simplemente cerrando el acuerdo para que vengan. ¿Quién ha puesto esas vacunas? Esas vacunas, que yo sepa, las han puesto las comunidades autónomas. Ah, vale. Y digo yo que estaremos todos de acuerdo en que en España existe una Constitución española, ¿verdad?, que nos recoge el derecho a ser protegidos a efectos de sanidad por el Gobierno y para todos los ciudadanos. Esa es la situación que tenemos. Bueno, pues en esa situación él espera que le agradezcamos el hecho de que nosotros paguemos las vacunas, las comunidades nos las pongan y no seamos discriminados en contra de la Carta de Derechos Fundamentales de Naciones Unidas. Hombre, hay que reconocer que el subconsciente de este personaje muy democrático no es. Bueno, tratemos de dejar por un momento de lado esa soberbia de Pedro Sánchez y vayamos con temas más importantes, con medidas concretas. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el plan de medidas de choque ante la subida del precio del recibo de la luz. Se baja el impuesto especial de la electricidad, que está transferido a las comunidades autónomas, de un 5,1% a un 0,5%, el mínimo que exige la legislación comunitaria. Y tal como anunció Sánchez ayer en esa misma entrevista, se detraen los beneficios extraordinarios de las eléctricas. Así lo dijo. Lo que vamos a hacer es detraer esos beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Se lo pueden permitir y lo vamos a redirigir a los consumidores. ¿Para qué? Para topar ante el alza que va a venir en los próximos meses del precio del gas, lo que vamos a hacer es topar el recibo del gas natural y también lo que vamos a hacer es, con esta medida, reducir el recibo de la luz. Ante este anuncio, el presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho que esto es un expropiese. ¿Qué opinas, Carlos? Totalmente, exactamente igual. Vamos a ver, la palabra detraer no existe jurídicamente. ¿Qué es detraer? Detraer, si nos vamos a la Real Academia Española, el sinónimo más cercano que aparece es sustraer. ¿Qué concepto jurídico es sustraer? Sustraer es quitar, ¿no? Vale, es quitar. Perfecto, vale. ¿Quitar qué significa? En términos empresariales, en términos de Estado de Derecho y de seguridad jurídica, ¿qué significa? Expropiar, confiscar. ¿Vale? O sea, ahora resulta que tenemos un presidente que ya ha saltado al campo, ya no es que pacte con Podemos, es que ha saltado al campo venezolano de Maduro. O sea, es el expropiese. ¿Cómo que usted va a detraer los beneficios? O sea, yo ni tan siquiera defiendo que esa norma, que ese sistema de precio marginalista, esté bien fijado. Yo no lo defiendo. De hecho, hay que recordar que este sistema de precio marginalista, por el cual pagamos todos el consumo de la luz, está conformado por kilovatios que van entrando más baratos, los de las energías verdes, por cierto, que entran más baratos porque entran restada ya la subvención, cosa que es una anomalía. Luego va entrando la nuclear, entra la hidroeléctrica, pa, 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 pa. Y el último kilovatio que entra de todos los que necesitamos marca el precio del total. ¿Vale? ¿Cuál es el último que entra? El del gas natural. ¿El gas natural está disparado? Sí. Ergo, ¿qué es lo que ocurre? Nos dispara todo el recibo de la luz. ¿Vale? Ese sistema se lo inventaron, ¿sabéis para qué? Para conseguir incentivar todavía más que las empresas energéticas pusieran plantas, aerogeneradores, etcétera, todas de energías renovables. ¿Por qué? Porque de esta manera, con la energía renovable conseguían la subvención y además conseguían el precio del kilovatio más caro. Resultado, tenías dos beneficios por el mismo kilovatio de energías verdes. Por eso lo pusieron, porque todos éramos muy verdes, muy verdes, muy verdes, muy ecológicos, muy ecológicos, muy ecológicos. Simplemente se les olvidó explicar a la población que íbamos a ser muy verdes y muy ecológicos y muy caros. Ese último dato se les olvidó de comentárselo a la población. ¿Vale? En estos momentos, lo que él dice es esos beneficios extraordinarios, que es un segundo concepto jurídico maravilloso, ¿qué significa un beneficio extraordinario? Extraordinario significa que dependiendo del pie con el que se levante un político consideras que los beneficios son excesivos. Ese es el cartel que vamos a vender internacionalmente, que una empresa en España no tiene seguridad jurídica y que cuando llega tú le puedes quitar los beneficios, aunque los haya construido y los haya ganado en base a una ley que tú mismo aceptaste. Quiero recordar una cosa, este gobierno no llegó hace tres días, llegó hace tres años. ¿Por qué no ha cambiado ese sistema? Porque lo aceptó. ¿Vale? Pues si usted lo ha aceptado, usted ahora no puede irle a las empresas y decirle le voy a quitar unos beneficios obtenidos legalmente. ¿No te gusta? Cambias la ley. Así funciona la democracia. Este presidente evidentemente no es demócrata, un presidente que va diciendo estas cosas de no os he pedido que me enseñéis el voto antes de vacunaros. Ni me vacuna ni usted tiene por qué pedir nada. Pero independientemente de eso, lo que está diciendo es que él se considera habilitado para quitar beneficios obtenidos legalmente. Es una barbaridad lo que está diciendo. Pero espérate, Javier, porque voy a más. Ya ha hecho una cuantificación Teresa Rivera de cuántos son los beneficios que consideran que son excesivos por parte de las empresas. Algo más de 600 millones de euros. Vale. ¿Sabéis cuántos son o cuáles son los beneficios extraordinarios obtenidos en recaudación fiscal por parte de él, propio gobierno de Pedro Sánchez gracias a la subida de la luz? 3.603 millones de euros este año. Oiga, si los beneficios caídos del cielo de las empresas a usted le molestan, ¿cómo nos tienen que molestar a nosotros los beneficios caídos del cielo que ha obtenido por el exceso de recaudación con respecto a los impuestos que ya estaban gracias a que los demás estamos sufriendo con el recibo de la luz? ¿Y cómo nos tiene que molestar teniendo en cuenta que no son 600 millones sino 3.603 y que esos beneficios los podría devolver automáticamente? ¿A través de una rebaja de impuestos o devolviendo parte y bonificando parte del recibo de la luz? ¿Cómo nos tiene que sentar a los demás? ¿Solamente son beneficios extraordinarios los que decide Pedro Sánchez, el gran faraón? ¿Solamente son beneficios extraordinarios e ilegítimos aquellos que considera Pedro Sánchez? ¿Los demás no tenemos derecho a considerar que si él se ha lucrado fiscalmente con 3.603 millones de euros más gracias a la subida de la luz no tenemos derecho a considerar que esos son beneficios absolutamente ilegales? ¿No podemos considerarlo? Y no solo eso, Carlos, porque ante este anuncio de Sánchez las eléctricas están amagando ya con la amenaza de paralizar las centrales nucleares. Vamos a ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad. Totalmente, totalmente. Yo, mira, lo único que o lo último que se puede producir por parte de un gobierno es la sensación de que manda el gobierno al estilo del antiguo régimen para la gente que no sepa lo que es el antiguo régimen no es franco, el antiguo régimen son las monarquías absolutistas. Lo digo porque después de la LOC se metes a saber tú qué es lo que interpreta la gente. Lo último que puede hacer un gobierno es generar la sensación de que lo que manda es la decisión del faraón de turno y que lo que no mandan son las leyes. En estos momentos Pedro Sánchez está lanzando una alerta internacional diciendo en España no mandan las leyes, en España no hay seguridad jurídica, si un día tengo un exceso de presión social os robaré los beneficios. Pues veremos qué es lo que ocurre. Carlos Cuesta, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. Un abrazo fuerte. Un saludo, hasta luego. Bueno, pues como les decíamos esta decisión